Turno de contarles todas aquellas noticias que han retumbado más en las últimas 24 horas en el planeta Tierra y obviamente hablaremos del elefante en la habitación, el gran premio de Miami y ya estoy esperando su opinión en los comentarios. Bienvenidos a XF Team y bienvenidas a las FNews, la sección del canal donde la misión es informarte a ti con noticias oficiales y rumorcitos sumamente calentitos. Dos notas importantes antes de empezar el vídeo de hoy. Si disfrutas el contenido suscríbete y deja un like. Y ahora sí, sin más dilación, comienza la información. El director del equipo Mercedes Stude Wolf ha señalado la importancia de darle un coche competitivo a Lewis Hamilton para que pueda seguir con su sueño de obtener el octavo título mundial y que lo haga con la escudería alemana. Ambos son muy conscientes de que no van a poder luchar por un gran resultado esta temporada en el campeonato y que su objetivo estará centrado en poder volver a contar con un material competitivo. La temporada 2021 supuso un auténtico cambio de ciclo en la trayectoria de la Fórmula 1. La victoria de Max Stappen tuvo más consecuencias que un simple título de pilotos, ya que fue el preludio de una nueva era de Red Bull, en la que el equipo Stappo fue capaz de llevarse tanto el título de pilotos como el de constructores en la pasada temporada. Y todo eso hace pensar que también en esta, y a pesar de que apenas estamos en la quinta carrera de la temporada, hay una gran superioridad de Red Bull sobre sus rivales, lo que hace pensar en ello. Con consecuencia directa de que sus rivales no puedan estar cerca. Para cambiar la situación, Toto Wolf es consciente de que su propio equipo debe acercarse a la zona de cabeza y mejorar el nivel de su monoplaza, a fin de poder volver a luchar por el campeonato tanto de equipos como de pilotos. Y creo que siente que está fuerte y que sentimos lo mismo de no poder luchar por el título de pilotos. Creo que se siente que está fuerte, que sentimos lo mismo de no poder luchar por el título de pilotos esta temporada y es lo que parece en este momento. Solo necesitamos darle un coche que pueda dar victorias y que podamos crear un paquete ganador para que pueda conseguir el octavo título mundial. No tengo dudas de que está motivado para lograrlo. Es lo que le encanta hacer, es su habilidad. Tenemos una gran relación personal con él y en el equipo. Ha sido una pieza clave en los últimos 10 años. Así que estamos en un buen lugar. Ha señalado Toto Wolf en declaraciones recogidas para Racing News 30065.com Lando Norris sufrió enormemente en las tres primeras carreras con un MCL 60 que no era un monoplaza competitivo y que solo le permitía poder luchar en la parte trasera de la parrilla. Los de Waking luchaban por no ser los últimos clasificados de la parrilla y en el campeonato de constructores a la espera de grandes mejoras que fueron estrenadas en Bakú con resultado realmente positivo. El británico admite que tras el paso hacia adelante que ha dado McLaren con las mejoras se ha recuperado en gran parte la confianza que hasta esta temporada tenía en el equipo y que en cierta parte había perdido al ver como su equipo una vez más no llegaba a tiempo para construir al completo el MCL 60 para la primera carrera. Pero las mejoras introducidas en Bakú han permitido a McLaren dar un paso hacia adelante y Lando Norris se muestra satisfecho con el potencial que ha adquirido el monoplaza tras las mejoras. Definitivamente los chicos y todo el mundo en la fábrica parecen más felices y más optimistas. Tengo aún más fe en términos de la nueva estructura y algunas nuevas personas que tenemos y cosas por el estilo. Todo el mundo está un poco más libre y dispuesto a probar cosas nuevas, a dar pasos más grandes. Comenta Lando Norris en recientes declaraciones previas al Gran Premio de Miami de este fin de semana. Lo de Mekies sucederá a Frantos como jefe de equipo de Alfa Tauri a partir de la próxima temporada pero con un cambio viene un periodo de licencia de Gardening. Esto es para evitar que todos los secretos de Ferrari sean llevados directamente al nuevo equipo pero Mekies actualmente sigue trabajando para el establo de carreras italiano. ¿Qué tal va esto? Según los informes habrá más claridad sobre dicha situación del jefe de Ferrari después de la próxima semana. Según Fórmula 1, el medio italiano ahora sabe que la posición de Mekies se va a discutir después del Gran Premio de Miami. Se supone que el francés de 46 años solo estará en la pared de boxes este fin de semana. Christian Honner y Frantos dijeron a los medios la semana pasada en Bakú que depende totalmente de Ferrari decidir cómo quieren resolver todo esto de Mekies. Alfa Tauri anunció su llegada dejando la iniciativa enteramente en manos de Ferrari. Lo esperamos a Mekies para finales de año, dijo Tost. Él estará ahí. Si no, Peter Bayer estará ahí. Eso es algo que Ferrari todavía tiene que resolver. No tiene nada que ver con nosotros. Peter Bayer, ex jefe de la FIA, se ha unido a Alfa Tauri como nuevo director ejecutivo con efecto inmediato. Por lo tanto, aún no está claro cuándo Mekies puede unirse a Alfa Tauri. Una licencia de gardening a menudo dura más de seis meses, pero presumiblemente Ferrari estaría dispuesto a liberar a Mekies antes. Sin embargo, tiene una condición importante. Los empleados de Repul que estén listos para hacer el cambio a Ferrari pueden ser liberados antes por Christian Honner y el equipo de Helmut Marco. El medio italiano mencionado antes también sabe que el CEO de Ferrari, Benedetto Viña y Frederic Baser, parecen estar manteniendo conversaciones con la gerencia de Repul en un futuro cercano para llegar a un acuerdo sobre la salida de personal. Y así van las cosas con Mekies. La leyenda de Ferrari, Jan Alessi, ha sugerido que son los atributos mentales de Choco Pérez los que le permitieron triunfar sobre Max Verstappen en Bakú. En lugar de una habilidad inherente en los circuitos urbanos. La gran actuación de Pérez en Azerbaiyán consolidó su título de rey de las calles con sus cinco victorias de Red Bull en circuitos callejeros. Alessi, sin embargo, no está convencido por ese título, alegando que los factores mentales han jugado un papel más que importante en las recientes victorias de Pérez que una habilidad natural. Hay evidencia de que esto también podría ser cierto. Pérez cometió un costoso error durante la clasificación del Gran Premio de Australia, sin el cual probablemente estaría liderando el Campeonato Mundial. Escribiendo en su columna para Corriere de la Sera, Alessi dijo lo siguiente. ¿Checo Pérez es fuerte en las pistas callejeras? Creo que no. Más bien, creo que algunos pilotos, cuando se sienten en forma, son capaces de rendir al máximo, con la intención de demostrar su valía. Y en esos momentos se vuelven imbatibles y rinden por encima de su nivel habitual. Están formados por pilotos que son capaces de dar lo mejor de sí en prácticamente todas las circunstancias. Concretamente, Max Verstappen y Charles Leclerc, y pilotos así, que no siempre son capaces de expresar su máximo nivel. Pues me refiero a Pérez y Sainz, que también pueden ofrecer carreras excepcionales como resultados de una motivación psicológica especial. Y eso es lo que ha dicho Jan Alesi para cerrar. El equipo Zomartin está siendo una de las grandes sorpresas de la temporada 2023 de la Fórmula 1. Los británicos han pasado de terminar la temporada 2022 como el séptimo clasificado en constructores, al ser el segundo clasificado tras las primeras cuatro carreras. Algo que evidencia el gran potencial que han conseguido adquirir con el AMR23 y, sobre todo, el salto cualitativo que han dado como equipo con Fernando Alonso al frente. Desde el comienzo de la temporada e incluso durante la pretemporada, muchos apuntaban a que Aston Martin había imitado mucho a Red Bull debido a que su nuevo director técnico, Dan Fallows, fue hasta 2021 la mano derecha de Adrian Newey en la Fórmula 1. Han subestimado al equipo británico en muchas ocasiones, algo que destaca Fernando Alonso, quien ha decidido no poner presión encima de los hombres de cada integrante de Aston Martin. Ya nos han subestimado y los seguirán haciendo. Corremos cada domingo su inversión. Si podemos seguir sumando más puntos con ellos, buenas noticias. Si no podemos, es porque no podemos aguantar el progreso que están haciendo los demás equipos. Nos centraremos en el coche de 2024 y estamos creciendo como equipo y estamos en una posición que no esperábamos con un coche muy rápido. Y queremos hacer que el equipo sea más rápido en todas las áreas en las que no estamos al más alto nivel. Comenta Fernando Alonso en declaraciones previas al Gran Premio de Miami de este fin de semana. El equipo Red Bull se ha colocado como clara referencia de la parrilla de la Fórmula 1 durante la temporada 2023. Los de las bebidas energéticas tienen el monoplaza más competitivo de la parrilla con mucha diferencia, algo que les ha permitido conseguir las cuatro victorias que se han disputado hasta la fecha esta temporada. Aston Martin se encuentra como segundo clasificado y luchando contra Ferrari y Mercedes por la segunda posición de constructores, la posición más alta que un equipo puede conseguir, ya que se espera un gran dominio de los óstacos esta temporada. Por ello, Fernando Alonso admite que la Fórmula 1 sería más interesante si Red Bull no estuviera dominando tanto como lo está haciendo. Aunque no se extraña de este dominio, ya que históricamente siempre ha sido así en la Fórmula 1, con un equipo por encima del resto. Sin Red Bull sería una lucha muy interesante entre tres o cuatro coches separados por una décima. Entonces diríamos que las normas habrían sido un éxito, y quizás sea así en un par de años, con la estabilidad de las reglas, aunque puede que luego, en 2026, cambie todo otra vez. Esto es la Fórmula 1, siempre ha sido así. Siete años de Lewis Hampton y Bottas, segundo y primero, y en el pasado, Betel y Weber. Es la naturaleza de la Fórmula 1, comenta Fernando Alonso para el diario Español Marca. ¡Hey! Muchas gracias por entrar en este vídeo. Si te ha gustado, deja un like. Comenta tu opinión sobre las declaraciones de este vídeo. Suscríbete a este canal. Y si te has quedado con ganas de más, click aquí. Y bueno, hasta la próxima. ¡Chao!